Hola, buenos días. Quisiera saludar a toda la comunidad de la Academia de Humanismo Cristiano en este día en que estamos felices porque hemos conseguido la acreditación avanzada por cuatro años. Esto ratifica el proceso de mejora continua y de aseguramiento de la calidad que nuestra institución ha llevado a cabo y da certidumbre respecto a nuestro futuro, nuestra estabilidad institucional y nuestra capacidad de crecimiento. Quisiera partir reconociendo al equipo de acreditación institucional encabezado por Celia Campo y su equipo, a las dos vicerectorías y todas las direcciones de gestión y sus equipos. Quisiera agradecer a las decanas y decanos, a las direcciones académicas, a la dirección del instituto, a todos los jefes de carrera, directores de escuelas, los equipos docentes de todas las carreras de la universidad, a nuestros estudiantes que han participado críticamente en el proceso a partir de consultas y propuestas, a nuestros egresados y egresadas y a todos los amigos y amigas de la institución que nos han aportado con criterios, sugerencias e ideas de mejora. Quisiera agradecer también, por supuesto, a la comunidad en general, a quienes han participado a partir de los procesos directos de elaboración del informe de autoavaluación y a quienes han proyectado a la institución a partir de los planes de mejora continua, al plan de recuperación y al plan de desarrollo. Nosotros enfrentamos ahora un proceso donde vamos a tener que consolidar lo que esto significa, nos da certidumbre, nos da autoconfianza, sabemos que estamos en una ruta correcta, ahora hay que desarrollarla, hay que implementarla, hay que recorrerla. Sabemos que el sistema pareciera diseñado para excluir a instituciones como la nuestra de la educación superior y sin embargo hemos podido enfrentar eso con voluntad e inteligencia y hemos logrado captar lo que se necesitaba. Yo les deseo a todos y todas que este momento, este hito, nos sirva para crecer como institución, consolidar nuestra confianza, nuestras relaciones de dependencia mutua, de reciprocidad y de pensar un futuro compartido donde todos y todas podamos seguir adelante construyendo una universidad para la transformación profunda de Chile. Muchas gracias.